¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Adrián y acá tengo a mi hermano Gabriel Garzla ¡Hola! Bienvenidos a mi canal y hoy día les voy a traer a un nuevo Transformer llamado el subrojo de Transformers Powers of the Prime, Generations o también conocido como Transformers Select de Letra y ahí lo tiene acá justo está el Red Suit que es un Select de Hasbro es un Transformers Select y acá tenemos la caja a ver vamos a hablar un poco de los detallitos de la caja a ver como pueden apreciar ustedes acá tienen los signos Cybertronianos como tienen unas letras medias raras, si alienígenas a mi más me parecen al japonés ¿no es cierto Gabriel? y luego como pueden apreciar es de edad de 8 a más no se olviden uno de 7 o de 6 si lo puede coger pero ya de 5 ya no en la parte de arriba tenemos el Denobot Red Suit de Transformers Generations Select como pueden ver ahí mismo también dice Transformers Authentic y también es ayudado y licenciado por Takara el creador de los Transformers pero sigamos ya no tanto decir las cajas al juguete acá lo tienen al juguete el Denobot Red Suit Sub perteneciente al grupo de los Dinobots creados por Will Jack y Ratchet tienen al Dinobot Sub rojo en los cartoons salió azul pero ya cuando lo hicieron un juguete en el 84 salió rojo nadie se explicaba por qué entonces Hasbro ha decidido hacerlo rojo como en los juguetes originales como porque el primero fue el azul ¿no es cierto Dabri? ya este dinosaurio o este pterodáctil forma el brazo o pierna como ustedes quieran en el en el combiner Volcanicus Dabri, ¿a ti cuál más te parece mejor el brazo o pierna brazo porque se parece más liviano si me gustaría verlo así en batalla vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre el Dinobot Sub rojo y el azul bueno como ustedes saben y como lo dice su nombre es completamente rojo en el pecho en los pies las patas también son rojas la cresta y la espada otra diferencia que es entre el azul es que la cabeza del pterodáctil lo tiene transparente sus alas también son un poco más claras de gris y... pero hay una dificultad en este Transformer es más tembleco o se mueve demasiado ha sido muy difícil posarlo porque sus pies o sus articulaciones no se mueven tan bien no es cierto Gabriel porque cuando lo tratamos de posar ¿no? como que se hacía medio tembleque entre todo Gabriel ya bueno ahora mi hermano Gabriel les va a traer al Dinobot Azul acá los tenemos a los dos al Dinobot Sub rojo y al Dinobot Azul bueno como pueden ver en las diferencias las... las crestas son iguales también las cabezas de los pterodáctiles la del Rojo es transparente y la del Azul tiene un poco de amarillo los dos tienen un signo árabe en su pico del medio cerca de sus ojos luego también sus alas la del Rojo es más gris más claro que la del Azul el pecho del Azul es azul como dice y el Rojo del Rojo ¿no? es obvio bueno sus patas rojas iguales luego también sus motores de sus piernas al costado son rojas también ah también creo como que el Azul su manguito de acá arriba cerca a su mano como pueden ver es más claro que el del Rojo otra diferencia es de que el Azul se posa mejor o sea es más fuerte sus articulaciones son más duras en cambio las del Rojo son muy tembleques y se pueden valorar como que medio ha salido una falla en los diseños de Hazel eso ha sido bien difícil posarlo yo y mi hermana porque sus patas no se podían poner bueno aquí los tienen a los dos los dos también tienen sus stickers en sus pechos como pueden apreciar que también tienen también tienen los mismos imanes o los tornillos en el mismo lugar en esencias ah y otra cosa más es de que no solamente las alas son más claras que las del Rojo que la del Azul sino todo su cuerpo todo lo gris del Rojo es más gris que la del Azul bueno amigos acá tenemos el manual de Powers of the Primes de la Nueva Red Sue como pueden ver está todo gris siempre los manuales van a ser gris a ver aquí como pueden ver todo lo largo acá también dice la transformación de pie brazo robot y hasta mira tiene su propia descripción de Volcanicus de donde va esto es recién de nuevo en todos los manuales que han habido nunca apareció pasemos a la transformación el manual no es el tema del día lo primero que tenemos que hacer es quitar todas las armas vamos a quitar las espadas y también vamos a quitar el escudo o la mano como ustedes prefieren listo acá lo tienen el primer paso y más sencillo de toda la transformación es que tienen que cerrar las manos aquí lo tienen cerradas varios de los transformers de esta de esta generación o de este transformers auténtico van a cerrarse sus manitos así es uno que tenemos que hacer es voltear el brazo espera voltearlo hacia acá miren ahí está el primero para el que se vea tienen que levantar las zetas listo al hacer su transformación los dos huequitos tienen que estar mirando para la espalda así como pueden ver hay este cuadradito que va que va a conectarse en la cintura acá en la cintura hay un espacio del mismo tamaño del cuadradito para que se conecte entonces vamos a ver lo volteamos el circulito mirando para el frente y listo ahí está lo en el otro también y listo ahí están los dos ahí los tienen los dos huequitos mirando a hacer lo siguiente que tenemos que hacer es de que las dos patas antes de juntarlas como ustedes ya quieren juntarlas bajamos los pies para acá y bajamos los dos pies para acá ahora como ven el circulito ya estaba cuando el pie se baja por fin el circulito ya se puede parar para que conecte con los otros listo acá lo conectamos a los dos como pueden ver ah y también se engancha y ahí está ahí lo tenemos ven circulito para atrás y también este circulito siempre que hay un transforme de este circulito significa que es un es una parte de compra van a entrar los dos ganchitos de acá de las piernas los vamos a subir y vamos a engancharlos y listo ahí están enganchados ahora las piernitas las vamos a bajar eso es muy fácil y acá al bajar van a ver este huequito y qué significa cuando este huequito es que acá están sus cubitos mírenla ustedes acá hay estos cubitos acá entonces acá engancha acá el otro engancho y listo ahí lo tienen para ahí ahora el Dinobot no va a ser así con su cara muy fea vamos a tener que subirlo es muy fácil y va a conectar con su cara bueno ahora esta es la forma en la que se para el pterodactil ahora ustedes dirán que así va a volar no si no va a chocar lo que tienen que hacer es levantar nomás la cara esto se levanta así fácil y ahí lo tienen y así pueden ustedes imaginar que está volando ahora otra otra cosa también es de que la espada la pueden poner por su boca acá van a ver un circulito rojito justo el de acá este circulito entonces acá tiene también su cubito transparente para meterlo y listo ahí lo tienen ya se conectó y ahora cada vez que cuando vaya así en vez de que su pico se choque la espada va a incrustar al decepticon que quiera atacar así acá los tenemos a los dos al el dinobot sub rojo y al dinobot sub 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 a ver a ver Gabrielito di las diferencias para ver cuáles son que sus alas del azul es más su color gris gris con negro en cambio el otro es gris con medio blanco y también que sus patas del rojo también este se mueven se mueven así como si estuviera bailando así así en cambio el del el del azul este no se mueve así como lento y también este que que la cabeza del azul es transparente es del rojo es transparente y del azul es es dorado con rojo guau pero también yo me estaba dando cuenta de el rojo también cuando lo poses es el mismo o sea también se posa o se hace más estable en su transformación sí no porque como que medio ya se hace más gordito sí y en cambio el peso del azul se hace más limpio o sea es una gran diferencia amigos acá los tenemos a todos a la patria de los dinobots a su jefe greenblock luego tenemos al al apotosaurus snar no slug luego tenemos el tercero slag y luego tenemos snar y por último a nuestro gran amigo red su a mí lo que más me queda o sea lo que más este la diferencia entre el azul y el rojo es decir que el rojo combina más con los de restos de los dinobots porque cuando en otros reviews que yo les muestre va a tener todos tienen partes rojas en cambio el azul no tiene tiene poco rojo no es cierto de abrilito como que medio no combina con la pandilla el más él se ve más así que por eso yo creo que hasbro en sus épocas de 1984 lo creo ahora vamos a verlos en movimiento para que vean a todos ven miren a todos todos tienen su poco de rojo y este su les da un más de toquecito rojo luego en otro review del dinobotsub azul también lo va a presentar al rojo como brazo para que vean ustedes las diferencias en el review solo de volcánicos bueno ellos nos faltó slash que va en el pecho así como hasbro en realidad todos van 5 pero para hacerlo un poquito más grandes o más fuertes las hacen 6 bueno en este caso el de los dinobots es slash pero no hay que hablar de slash este es de nuestro querido amigo dinobotsub rojo yo creo que más le queda y en el volcánico se va a ver hermoso ¿no es cierto Gabri? si y no solamente en el volcánico sino también cuando luche y cuando van a ver las batallas porque van a decir en vez de llamarlo de la pandilla roja no es cierto Gabri es buen chico bueno amigos en conclusiones me pareció chévere todo lo que es este sub y lo que ha creado Hasbro es lo único que nos falta ¿no es cierto Gabri? si así como nuestro como mi papá tuvo su propio dinobotsub rojo nosotros también tenemos el nuestro ¿no es cierto Gabri? si bueno en conclusiones también es de que el volcánico aunque su gris sea muy diferente al de los demás su rojo le da un toque que eso sí lo distingue demasiado del azul y su pico transparente se ve... ¿como el total? si bueno amigos nos despedimos de ahorita hasta la próxima